Hola, bienvenidos a otra clase más de estética. Hoy vamos a dar otro tratamiento para la piel y en este caso voy a explicar un tratamiento para el mejoramiento y prevención de las telangiectasias. Eso os explico lo que es. Bueno, eso son unas pequeñas venidas que les hará alguna gente por esta zona de la piel. Hay veces que se le irrita más o se le irrita menos dependiendo del clima. Bueno, yo no voy a hacer los pasos porque en este caso yo no tengo ese problema, entonces no es conveniente que lo haga. Pero sí voy a explicar cómo se hace. Bueno, pues lo primero que deberemos hacer es desmaquillar los párpados y los labios. Como siempre, lo desmaquillamos con un desmaquillante especial. Después vamos a desmaquillar el rostro, el cuello y el escote con leche limpiadora especial para nuestra piel. En otros tutoriales explico cómo se hace el procedimiento de la limpieza de la cara diaria. Después lo que tenemos que hacer es retirar la leche limpiadora con algodones humedecidos en agua o con esponjas. A continuación aplicamos el tónico en el rostro, en el cuello y en el escote. Como ya os expliqué en otros vídeos, pues lo aplicamos a golpe, a golpe chicos y extendiendo a la misma vez. Luego lo secamos muy bien con un cleaner, con un panuelo de papel. Y después vamos a pulverizar el rostro con una infusión de manzanilla durante 3 minutos. Si tenemos un bote, que tengamos un pulverizador, pues mejor. Hacemos nuestra infusión de manzanilla, dejamos que se enfríe y a continuación la echamos en el bote. Y nos pulverizamos la cara durante 10 minutos, 3 minutos, perdonad, 3. Si no tenemos pulverizador, pues nada, simplemente cogemos unos algodones y nos lo aplicamos igual que aplicamos el tónico. Después volvemos a secar muy bien la piel. A continuación hacemos un drenaje linfático en la cara durante 5 minutos. Y volvemos a pulverizar con la infusión que hemos hecho de manzanilla. Secamos la humedad muy bien de los párpados, de las comisuras y del contorno de la cara. Todo eso ha secado muy bien, muy importante. Y ahora con la piel húmeda, porque el resto de la cara no la hemos secado, con la piel húmeda vamos a aplicar una crema nutritiva de colágeno. Mezclado con una ampolla, una ampolla que sea calmante. Vais a algún centro de estética o a alguna perfumería y compráis una ampolla calmante. Y la mezcláis con la crema hidratante, pero eso con el rostro todavía humedecido. Una vez echada la crema, pues con la crema echada lo que vamos a hacer es hacer un modelaje de 5 a 7 minutos, más o menos. Y las maniobras que vamos a hacer van a ser unos pases suaves, que ya lo expliqué en otras clases, pases suaves. También vamos a hacer unas presiones que pueden ser bien como pellizcándonos o con los nudillos también. También presiones y tecleteo, o sea, el tecleteo es esto, lo que hemos hecho muchas veces con los dedos. Bien, una vez hecho este masaje, que durará unos 5 a 7 minutos, vamos a aplicar una ducha fría con manzanilla. Antes hemos aplicado la manzanilla, pero no se ha enfriado del todo. Debe de estar un poco templada, pero esta vez ya tiene que estar la manzanilla fría. Lo que podemos hacer es, mientras hacemos todos estos pases, pues meter una cantidad de manzanilla, la que creamos oportuna en la nevera o en el congelador, unos minutos, para que cuando la vayamos a aplicar después del masaje, esté más o menos fría. Luego, sin secar la piel, pues vamos a realizar suaves deslizamientos hasta que se desaparezca la humedad. O sea, vamos a empezar a hacer pases sobre la cara, como si fuera un pequeño masaje, pero sin llegar a presionar, hasta que ya se vaya toda la humedad de la piel. Después aplicamos una mascarilla relajante y rehidratante durante 20 minutos. Es importante que sea relajante, sobre todo para esta zona de aquí. Cuando pase 20 minutos, lo que vamos a hacer es retirar la mascarilla y aplicamos otra vez manzanilla fría. La volvemos a aplicar. Secamos bien con un panuelo, sin arrastrar, siempre así, como he explicado en otras clases. Y lo último ya, pues, aplica nuestra crema hidratante con colágeno o calmante. Si no tenéis, pues bueno, echaros la crema que tengáis. Y ya está. Esto, en esto consiste el tratamiento para mejorar y para prevenir las telangiectasias. Si creéis que podéis tenerlas, pues esto es lo mejor para prevenirlas. Ya digo, yo no lo he hecho porque no tengo síntomas de tenerlas. Y tampoco veo adecuado estar explicando paso por paso porque son los mismos pasos que con otros tratamientos como parecido a la limpieza. Entonces ya está. Bueno, si tenéis alguna duda sobre este tratamiento, no tenéis nada más que preguntarme en los comentarios. Y ya está. Bueno, pues hasta la próxima clase de estética. Gracias.